Freddy, contame un poco la llegada de usted a Salto y esto de contar con un montón de... Recién hablábamos con el profe. Hace 10 años atrás, Salto era una quimera que tuviera básquet. Y hoy viene a ser un campus con un montón de pibes. Bueno, ante todo, buenos días y agradecerle a la ciudad de Salto y sobre todo al Club Pampa, que nos ha abierto la puerta de su casa. Hoy hablábamos con los chicos y les decíamos que uno nace y nace en una casa que no la elige. Y elegir un club es elegir tu verdadera casa, porque también te vas a encontrar con un padre que no es tu padre, que es el entrenador y también te vas a hacer de un hermano que no es tu hermano y lo podés elegir. Eso es lo que tiene el deporte y sobre todo el básquet, en el cual nosotros somos unos apasionados. Bueno, mi parte específica es ser preparador físico. Hace unos cuantos años, hace 40 años que soy preparador físico. Y hoy estoy trabajando para el team de Julián Pagura. Y bueno, él está desarrollando su proyecto con Pergamino Básquet. Y para nosotros él es el entrenador principal. La verdad que lo de Pampa es asombroso, pero no para decir asombroso y mirarlo para el lado del medio vaso vacío. Al contrario, es para repetirlo. Y nosotros estamos muy orgullosos de haber sentido la calidez que sentimos, que recibimos. Vos sabés que uno es exitista y los resultados ayudan. Sí, señor. Y Pampa este año tuvo resultados excelentes y eso ayuda muchísimo. Sí, claro. No queda otro... Es decir, los deportes colectivos, los deportes de conjuntos, en este caso el básquet, tienen muchos momentos de incertidumbre. Entonces hay que ser pacientes para que dentro de una situación adversa, que por lo general son más las adversas, hay que tratar de ir encontrando esos actos, esos momentos positivos, para que el mismo niño, el mismo jugador, aún viendo el tablero que dice que no es el resultado a favor nuestro, mañana o el lunes lo encontremos de vuelta en el club. Y el básquet te da una oportunidad todos los días. Porque en el básquet hay dos situaciones de juego. Uno es la defensa y otro es el ataque. Eso está claro. Pero como el reloj de 24 te pone a cada 24 segundos o menos también, en esa situación de defensor y ataque, lo que erraste ahora es probable que lo aciertes en la otra vuelta de cancha. Eso es lo bueno. Eso es la parte buena. Sí, señor. ¿Ha cambiado la preparación física del básquet? Bueno, el mundo cambia. Nosotros cambiamos como seres humanos y los seres humanos somos los que transitamos este momento que nos toca caminar, ¿sí? Como mortal del mundo. La preparación física, como hemos preguntado, va cambiando continuamente. Ahora sí, hay patrones que son fijos, ¿sí? Y hay, en este caso, para encontrar un patrón fijo, las cualidades físicas básicas, que son la fuerza y la resistencia, ¿sí? Esos son el pilar de cualquier atleta. Esas dos cualidades físicas básicas las vas a encontrar en cualquier deporte, ya sea colectivo o individual. Pero hay instrumentos, hay momentos en el cual, después, por lo general, de los grandes eventos, olimpíadas, campeonatos del mundo, ¿sí? Son los disparadores de que cuando ese campeón del mundo o ese medallista dice, oh, ¿qué hicieron? Y eso es un disparador para iniciar y reiniciar o cambiar, ¿sí? La preparación física. Pero viste que en el fútbol hoy hay muchos gimnasios que antes no lo había, ahí se corre más en el fútbol, aparte de un deporte de más contacto que antes, por ejemplo, el básquet es igual. Sí, totalmente. En los años 80, la preparación física se basaba en la resistencia, que es una cualidad física, ¿sí? Donde no tiene que ver, tiene que ver con lo metabólico. Hoy, hoy hace años, pero hoy la cualidad física básica es la fuerza. Entonces, la fuerza te permite sostener, ¿sí? En una situación, claro, en una situación de carga extrema o de carga mínima, te permite sostener esa resistencia que te pide del deporte. Eso es lo que ha girado últimamente en los deportes. Freddy, muchas gracias. Bueno, y bienvenido a Salto de Vuelta. Y bueno, ver esto a nosotros nos pone muy bien. Bueno, me alegro, yo también lo comparto y nuestro equipo de trabajo estamos totalmente agradecidos y aprovecho para que Salto y todas las familias de estos niños y de las niñas que están tengan un buen cierre del año 2023, que ha sido positivo, como vos me dijiste, y que tengan un muy buen 24 y nos volveremos a ver. Gracias, Freddy. Gracias a ustedes, muy amables.